... Desfila en frente al estrado una representación de compañeros policías expertos en artes marciales de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales Este personal está capacitado en la disciplina de Karate, Judo y Taekwondo Primer Comisionado permiso para dar inicio a la presentación de artes marciales a nosotros en el primer comisado ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!